... Bueno, ¿con qué expectativas participan en esta región? Bueno, venimos con la gran expectativa de apoyar el tenis de mesa de Catamarca, que está creciendo año a año. Esto es parte de un circuito regional de tenis de mesa, que es el circuito regional del NOA. Esta es la segunda fecha, la primera fue en Santiago del Estero, en donde, es más, salió primero un chico, Juanchi Díaz, de acá de Catamarca, salió primero en la categoría sub-13. Y bueno, Tucumán vino ahora con 16 jugadores, los cuales están compartiendo, están compitiendo, y es muy buena la amabilidad con la que nos trata la gente de Catamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!